La gran pasión que siente Vanessa Juppenkoten por los deportes impulsó su traspaso a ESPN, donde valoran su profesión, la persona y mujer que es, hecha y derecha, con algunas dificultades que ha tenido que superar en su camino profesional. Luego de moderar la charla Mujeres Rompiendo Esquemas en la séptima edición de What a Woman con la corredora de autos Samira Raj, la DJ Natalia Martz y la periodista Blanca Becerril, compartieron entrevistas su experiencia en el evento y su trabajo en los medios de de comunicación. Bajo la bandera de igualdad de género, Vanessa externó que es una pena que los salarios en el deporte no sean iguales para las mujeres y los hombres, pero hay luces en el camino que la motivan. En el Día Internacional de la Mujer, que en la Ciudad de México se aprovechará para marchar, Vanessa expresó lo siguiente. Creo que las manifestaciones se deberían de hacer de una forma pacífica, no perdiendo el contexto de las cosas ni perdiendo el enfoque de lo que se está buscando con estas manifestaciones, con esta liberalización, con esta igualdad de hombres y mujeres. Nada, será un momento y un día de reflexión. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de César Fabián, Agencia Cuadratín, México.